Muchas gracias. Mi participación consiste en mostrarles a ustedes una experiencia en innovación que desarrolló la División Jurídica de la Contraloría General de la República, específicamente en materia de procedimientos administrativos. Específicamente es el desarrollo y la creación de un módulo en el cual permite tramitar procedimientos administrativos de carácter sancionatorio desde una manera digital. Este módulo principalmente se compone de cuatro... Un momentito para poder... De cuatro funcionalidades o fases. Una principalmente inicial. Una de investigación preliminar. Otra que denominaremos funcionalidad interna. Otra que es relacionada con aspectos de jefatura. Y otro que es externa, que específicamente es en el que interviene el investigado. Beneficios que nos proyecta este módulo de procedimientos administrativos, tal y como lo indicó Adriana, efectivamente nos ha mostrado tener algunos beneficios como son la reducción de trámites, la unificación de formatos, estandarizar la calidad de los productos, igualmente la transparencia, igualmente también nos permite reportes y estadísticos que son importantes para la toma de decisiones en aspectos estratégicos. En la fase de investigación, aquí voy a ir mostrando poco a poco este módulo, cómo es que funciona. Y además, es importante destacar que este módulo se desarrolla con recursos propios de la Contraloría General de la República. De manera que fue un trabajo laborioso, en el cual se utilizó a la unidad de tecnologías, en conjunto con varios compañeros, que por acá veo, en los cuales han permitido el desarrollo de este módulo, que es de gran, gran utilidad. Tenemos estas diversas estas diversas cejillas, en estas cejillas, desde que vamos preparando la investigación preliminar, en cada una de ellas, en campos estructurados, perdón, en cada una de ellas, es que es un poco incómodo la ubicación, pero bueno, en cada una de estas cejillas, en hechos, en consideraciones, estas se van llenando de manera, en campos estructurados, ahí se va trabajando cada uno de los investigadores, y van formulando desde ahí, lo que va a ser el producto final, de una investigación preliminar. A menor de ejemplo, para que lo puedan ver, vamos a destacar este, el de partes investigadas. De manera que el investigador, cuando está realizando la investigación, y necesita, o ya tiene identificado, un presunto responsable, le da clic acá, y aquí puede ya empezar a editar. Tiene campos estructurados, está ligado también, al Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto a la cédula, y eso nos va a permitir, ir llenando, a los que tenemos, como presuntos investigados, para poder, tenerlos en la investigación, incorporados. De manera que no es necesario, estar digitando ningún Word, ni ningún documento adicional, sino que se va llenando, se puede ir dejando, en la medida que va trabajando, para luego, obtener una visualización general, de esta investigación, que podemos observar de la siguiente. Eso es, lo que estaríamos, cuando ponemos visión general, lo que sea, de cada uno de los campos, predeterminado, ir llenando de manera automática, y teniendo, el documento correspondiente, que se denominaría, investigación preliminar. Esta, investigación preliminar, es la que, de manera automática, estaría comunicando, al departamento correspondiente, que en este caso, sería la división jurídica, para que pueda iniciar, un procedimiento administrativo. Ahí, pasamos al otro módulo, que es el de, módulo interno, en el cual interactúan, los abogados, de la división jurídica. En este caso, que podría ser, los abogados de cualquier, departamento jurídico, o unidad jurídica. En el primer lugar, lo que va a salir, es una, línea de tiempo, o cronograma, de las actividades, que se ha ido realizando, por parte del órgano decisor, o órgano instructor, de cada uno, de, en el caso de nosotros, de la división jurídica, cuando tienen asignados, el procedimiento, en el caso de, algunas unidades, de departamentos legales, sería, los abogados, que han nombrado, como órgano, decisor, o instructor, según sea el caso, en cada una de las administraciones. Ahí vemos, desde el acto de la apertura, hasta el seguimiento. De manera que ahí, nos va mostrando las alertas, en qué fase nos encontramos, y eso permite, una trazabilidad, de todo el trámite, del procedimiento. No necesariamente, siendo físico, obviamente, porque es digitalizado, y nos permite, que cada momento, en tiempo real, podamos consultar, en qué etapas, se encuentra, dicho procedimiento. Igualmente, despliega, las diferentes actividades, que se pueden realizar, a través del procedimiento, en este caso, tenemos una atención de expediente, en esa atención de expediente, de la información, que nos había llegado, de la investigación preliminar, vamos a descargar esto, igualmente, podemos trabajarlo, en las mismas cejillas, para poder hacer, el acto de apertura, que en este caso, voy a poner, a manera de ejemplo, agarrar una de estas cejillas, para que puedan, visualizar, a manera de ejemplo, cómo es que se, se puede trabajar. aquí tenemos, igual que lo que les había indicado, que era los, lo que se había, lo que venía, o contenía, en la investigación preliminar, se vuelven a abrir, para poder trabajar, tenemos desde, poder trabajar, desde las partes involucradas, hasta el ofrecimiento, de pruebas, y los hechos, incluso, eso, en cada una, de las diversas cejillas, nada más, de manera, de ejemplo, para la presentación, extraje, algunas de ellas, para que se pudieran visualizar. Aquí por ejemplo, en el tema de los hechos, esos, son los que nosotros, estaríamos utilizando, para poder intimar, o realizar, en el acto de, de apertura, para ser notificado, a la parte investigada, y nos permite trabajar, de manera que estaríamos, llenando estos campos, estructurados, de una manera, este, más cómoda, haciéndolo, ligándolos, en ese mismo, en esa misma estructura, a un elemento de prueba, ya sea que digamos, que vamos a necesitar, una prueba, este, testimonial, o documental, la cual estaríamos subiendo, y inmediatamente, queda ligada, a ese hecho, y de una vez, está predeterminándose, para poder tener, una vista general, de cada uno, de los, de los documentos, que deseamos, este, visualizar, dentro del mismo, módulo, ¿verdad? Y esto sería, en ese, en esa es la forma, de que se visualizaría, cuando le damos, visualizar los hechos, que hemos estado, incorporando, para poder, incluir, dentro del acto, de apertura, que sería, el que estaría, notificando, y llegando, a la parte investigada, de manera, que se estaría, trabajando en línea, y inmediatamente, también permite, la descarga, para poder, tener el documento, correspondiente. Otra de las funcionalidades, de las diversas, que tiene el módulo, de procedimientos administrativos, es que nos permite, hacer la agenda, de los, los plazos, que tenemos, para la comparecencia, oral y pública, en eso, y en caso, de algunas administraciones, sería oral y privada, pero bueno, ahí nos permite, para de una vez, establecer, cuánto sería, el plazo, para poder realizar, esta comparecencia, la área, inmediatamente, de manera automática, el sistema, permitiendo, que nosotros, podamos tener, luego, incorporada, en la alerta, respectiva, en la línea de tiempo, o el cronograma, que nos, que nos había, este, permitido, exponer, el módulo, desde el inicio. Aquí tenemos, las diversas plantillas, igualmente, tiene plantillas, para documentos, en las cuales, observamos, desde, la apertura, la, emisión de acto final, que es más libre, pero bueno, ahí están, todas esas plantillas, que sirven, y que son las que, comúnmente, y reiterativa, nosotros estamos, emitiendo, como órganos, decisores, en, en la tramitación, del procedimiento, administrativo, eso, está, también incorporado, dentro del respectivo, módulo. Y, esa sería, la forma, en que se podría, visualizar, un acto de apertura. Entonces, de manera, que desde que llegó, la investigación, que venían trabajando, con, con, llenando los, correspondientes, campos estructurados, esa investigación, pasa, a un módulo, de, perdón, pasa, a la, a la división jurídica, para poder, hacer el trámite, de un procedimiento, administrativo, y, durante el desarrollo, de ese procedimiento, administrativo, igualmente, se pueden trabajar, de manera directa, con esos campos, para poder, ir, desarrollando, en lo que es, el acto de apertura. Es decir, no estaríamos, montándonos, en ningún formato, de hoja de procesador, de texto, ya sea Word, o cualquier otro, que tengan, o utilicen, de manera libre, sino que, estaríamos, trabajando, directamente, en esos campos, predeterminados, en los cuales, permiten, una, una, un desarrollo, del, 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 del documento, y además, la, disminuir, llega a disminuir, la, eventualmente, este, el margen de error, que se pueda cometer, entre la emisión, de un acto, u otro, cuando se hacía, de manera manual, en razón, de que esos campos, quedan igualmente, grabados, con la información, que correspondientemente, se había emitido. Ahora, por este momento, estamos en el, del módulo, en la fase, de lo que es, la, de jefatura, en esta etapa, este módulo, permite, este, llevar registros, y le permite, al, a la jefatura, poder hacer, las cargas, o asignación, del respectivo, procedimiento administrativo, de manera que, se visualizan, tanto, expedientes, por asignar, expedientes, expedientes, en trámite, perdón, expedientes, en trámite, expedientes, en cargas de trabajo, y estadísticas, estas estadísticas, son las que nos permiten, para saber, cómo es, esa distribución, de cargas de trabajo, que cada uno, de nuestros equipos, le hemos asignado, los diversos procedimientos, administrativos, y nos permite, también, conocer en línea, nos permite, conocer en línea, también, cómo es, que va ese procedimiento, y los que tienen asignados, de manera que, esto permite, para la toma de decisiones, sobre cómo es el trámite, dentro de la misma oficina, y saber, cómo hemos estado trabajando, en la, en cómo es la distribución, laboral, dentro de la propia oficina. Y en cargas de trabajo, esto es lo que se visualizaría, en este caso, pues, están difuminadas las fotos, pero sería la foto, de cada uno, de los miembros del equipo, o la unidad, de la unidad jurídica, en los cuales, podemos ver, cuánto es la cantidad, de procedimientos, que tienen asignados, igualmente, cuál es la cantidad, de, en los procedimientos, en los que puede participar, como presidente, o en los que ellos, los participan, como suplentes. Eso nos dice, nos permite tener, una visión, general, de toda la conformidad, de la oficina, y cómo se está, desarrollando, en este caso, sobre el tema, de la actividad, de procedimientos administrativos. Igualmente, como todo se ha ido, estando llenando, en campos estructurados, esto nos permite, tener estadísticas, e información, en tiempo real, de manera que podemos decir, de manera precisa, cuántos procedimientos, tenemos, cuántos investigados son, cuáles investigados son, de condición, de funcionario, de elección popular, podemos hacer, cualquier cantidad, con estos datos, para obtener información, y poder analizarlos, y poder tomar decisiones, con los mismos. Ese es, digamos, un gran, beneficio, que trae, este módulo, y que nos permite, interactuar, de bastante rapidez. Nos permite, igualmente, hacer gráficos, cuántos, en el caso, de la división jurídica, somos, cinco gerentes, entonces sabemos, cuántos, casos tiene asignado, cada gerente, pero igual, en cualquier unidad jurídica, podríamos determinar, cuántos casos, tiene asignados, funcionarios, cuántos casos, tienen, si hay subjetifaturas, cuántos tienen, la subjetifatura, o cuántas, otras, otras unidades, tienen también, igual, en las cargas de trabajo, para poder llevar, los registros correspondientes, y no tener, este, como nos decía Adriana, esta persona, haciendo las marcas, una manual, sino que, de manera automática, podemos, estar, dando los resultados, correspondientes. y para la persona, el, el, a quien, le llega la notificación, o la presentó, investigado, pues, puede consultar, también su expediente, para eso, puede ingresar, desde la página web, en el cual, entra ahí, en consulta, en la consulta privada, ahí, él, cuando se le notifica, se le da una clave, él, ingresa su clave, ingresa su nombre, y puede, inmediatamente, le exige que tiene que actualizar, con una, una nueva clave, correspondiente, porque es, la que él, puede manipular, o, realmente tiene, el, el poder de destinarle, la, la combinación que quiera. Desde, desde esa posibilidad, él puede ver, todos sus expedientes, a medida que puede ver, todos sus expedientes, puede cargar documentos, desde, desde la, desde la, desde la, remotamente, desde el, desde donde consulta su expediente, y lo puede hacer de dos formas, uno, directamente, es decir, empieza a redactar, desde donde tiene, donde se le visualiza, la posibilidad, que sería en esta, que es la general, gestión rápida, sin necesidad, de tener que hacer, ningún tipo de envío, ni remisión, alguna a la contraloría, sino que simplemente, empieza a poner, si fuera un recurso, de apelación, o revocatoria, hace sus argumentos, alegatos, e inmediatamente, llegan a, al, al, al órgano, que tiene asignado, la tramitación de este, procedimiento, y ahí mismo, entonces, ya llega la alerta, la alerta respectiva, para que, los compañeros que tramitan, saben, o el órgano director, ya sabe, que inmediatamente, tiene una gestión presentada, por parte de, del, investigado, igualmente, el sistema permite, también subir, los documentos, desde una, manera, este, con archivos adjuntos, es decir, si necesita, adjuntar, prueba o documento, que respalde sus argumentos, igualmente, lo puede hacer, pero ya no sería, por la gestión rápida, sino únicamente, a través de la gestión, con archivos adjuntos, de esta manera, permite que, igual, con un peso determinado, de los archivos, puedan ir subiendo, cada uno, de sus, sus, sus correspondientes, documentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos? Como hay beneficios, igualmente, hay retos, retos tenemos, entre, vencer paradigmas, como está hablando, Adriana, efectivamente, hay que vencer paradigmas, que nos, de los conceptos, que tenemos jurídicos, y cómo poder, actualizarlos, o ponerlos en la realidad, esta es otra, la resistencia al cambio, pero realmente, las cosas, están evolucionando, nosotros, no nos podemos quedar, en lo, como espectadores, a lo que está sucediendo, realmente, tenemos que ser proactivos, y participar, de esta, nueva, forma, de hacer las cosas, esta forma, de, humanizar, como nos decía Adriana, humanizar, que la tecnología, nos esté humanizando, de manera que vamos a tener tiempo, para otras labores más, menos repetitivas, sino que más, más de estrategia, más analíticas, en las que nos permita, visualizar, y no ser, simplemente, un operario, este, otro operario más, digamos, en hacer una actividad rutinaria, este es otro gran reto, comparecencias, de manera virtual, bueno, ese es un gran reto, en el cual, tenemos que, que ver, cómo podemos, este, ya sea, no sé si, sensibilizarlo, vencerlo, o lograr, alcanzar, que eso ya no se vea, como un tema, imposible de realizar, sino que sea algo, que efectivamente, este, lo veamos como un tema, normal y cotidiano, en que lo podamos, estar realizando, en, en los diversos, departamentos jurídicos, que nosotros representamos, verdad, esta es otra, que es la parametrización, de las, de los, de los datos, en los cuales, puede ser inteligencia artificial, en cuanto a las resoluciones, para que, inmediatamente, pueda, ser emitida la resolución, es decir, una decisión, una emisión, de un acto final, sería mucho más rápido, en cuanto tenga, esos mismos parámetros, constantemente, ya hemos ido, identificando, en cada uno, de los argumentos, o, de las actividades rutinarias, que tenemos, cada uno, de, que realizar, cuando tramitamos, un procedimiento administrativo, hay que incorporar, esa competencia, en nosotros, en, contraloría, es una competencia, el de innovar, es una competencia, que tenemos asignada, y que, constantemente, estamos en desarrollo, y, creo que es importante, en que cada uno, de nosotros, tenga, ya la llegue a interiorizar, y, formamos parte de esto, es decir, la innovación, como cualquier cambio, a, novedoso, que se le tenga que realizar, a cualquier proceso, procedimiento, o producto, al fin de mejorarlo, y renovarlo, debe estar, en, en nosotros, como seres humanos, y como representantes, y abogados, de las instituciones, incorporar, más servicios, de manera remota, cada administración, que nosotros, en las cuales, estamos, este, representando, debemos, acceder, o ser, partícipes, de que los ciudadanos, y los habitantes, puedan acceder, a sus servicios, de manera remota, más ágil, y más eficiente, y con servicios de calidad, no mejorándonos. Y, dado el tiempo, muchas gracias, eso sería, mi participación. Gracias.